¿Cómo cantar a lo que me has enseñado en la herida del costado? ¿Quién me creería lo que tú me has amado, oh Jesús crucificado? ¿Cómo cantar a lo que me has enseñado en la herida del costado? ¿Quién me creería lo que tú me has amado? Con ustedes amigos, Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. En esta lección queremos buscar la relación entre estudiar y orar, o dicho de otra manera, entre la teología y la vida espiritual. Tenemos que reconocer que la teología a veces se ha vuelto una actividad demasiado intelectual, como si bastara una buena biblioteca, una gran investigación y muchísima astucia y lógica para producir muchos libros de teología, dar muchas conferencias, ser invitado a muchas partes y ser famoso. En el otro extremo, hay personas que, precisamente como una reacción en contra de tanto academicismo, piensan que Jesús detesta las facultades de teología, huye de los libros de teología. Jesús únicamente está en el silencio, en el recogimiento, en la plegaria humilde y fervorosa. Indudablemente, la oración es la fuente. Indudablemente, el estudio en sí mismo es insuficiente. Pero, ¿es esto todo lo que podemos y debemos decir sobre la relación entre teología y oración? Seguramente hay más que decir. Ya hemos comentado en otra lección que toda la teología tiene su base en la Sagrada Escritura. Y esto significa que nosotros partimos de un texto, partimos de una palabra que es recibida. Esa palabra que está en la Escritura es una palabra que no es la creación fantasiosa o el análisis racional de alguien. Esa palabra está describiendo una experiencia que es fundamentalmente una experiencia de fe en la persona. Lo cual quiere decir que lo que está en la Escritura ya de alguna manera es una expresión de la fe. Y por eso, si la teología se va a apoyar en esos textos, textos que han brotado de experiencias de fe, es de lo más natural suponer que necesitamos ese mismo ámbito, ese mismo espíritu de fe, para poder darle el sentido apropiado a las palabras que vamos a estudiar. O sea que nada le va a dar una mirada más acertada al teólogo que beber de la misma fe que hizo posible el surgimiento, el nacimiento del texto inspirado. Formalicemos un poco esto, digámoslo de una manera un poco más clara y explícita por medio de nuestras tesis. En cada lección tenemos tres tesis o afirmaciones fundamentales. La primera del día de hoy dice así. La fe es un don de Dios. Es un regalo que nosotros podemos pedir y que con su gracia podemos conservar. Para esto nos ayuda mucho la oración porque nos sumerge en la lógica y el estilo de Dios. Como teólogos, como teólogos y teólogas, necesitamos estar imbuidos de la lógica de Dios. Voy a hacer una comparación. Supongamos que miro una película en la que aparece una historia de amor. Y en esa hermosa, en esa tierna historia de amor, encuentro que la enamorada le dice a su amado, mi terroncito de azúcar. Supongamos que yo intento analizar esa expresión, mi terroncito de azúcar, y entro con la gramática y digo. Esta mujer está utilizando un artículo posesivo, mi, que indica que para ella, este señor es una posesión de ella. Porque yo vi que ella también en la película dijo, aquí están mis llaves. O sea que así como ella posee sus llaves, así también quiere adueñarse de este hombre. Además, dijo que él era un terroncito. Y yo vi en la película que una vez había un perro que la estaba, que estaba ladrándole, y ella dijo, perrito. Y lo dijo en diminutivo. Luego ese diminutivo indica desprecio. O sea que terroncito es una manera de hacer un desprecio. Además, un terrón es algo que no tiene estructura. Es algo que no tiene consistencia. ¿Tú crees que yo estaría entendiendo medio minuto de esa película con esa manera de razonar? Por supuesto que no. Necesito tener alguna idea, y no solo idea, necesito tener alguna experiencia de lo que significa amar. De lo que significa amar y amar con intensidad, para poder comprender qué es lo que ella está diciendo. Lo mismo sucede en la Sagrada Escritura. Toda la Sagrada Escritura es una historia de amor. Es la historia del amor inmenso que Dios nos tiene. ¿Cómo voy a poder hablar yo de esa historia de amor, si no permanezco empapado, imbuido de la experiencia del amor? Y esto es lo que me da la oración. Pasemos a nuestra segunda tesis. Dice así. La oración nos ayuda también a evitar las tentaciones de soberbia espiritual, vanidad o codicia, que no faltarán a quien busque la sabiduría. Ya antes hemos dicho que la teología se inscribe en un deseo profundamente humano, profundamente humano, que es la búsqueda de la sabiduría. Y esa búsqueda, precisamente por ser como una escalada a las cumbres de nuestra realidad humana y de la realidad de lo creado, por ser como una escalada, tiene sus riesgos, como el que hace alpinismo. Para llegar a las cumbres más altas tiene que superar riesgos y peligros y tentaciones. La teología tiene sus riesgos, y aquí mencionamos tres. Por ejemplo, la codicia. Puede volverse un negocio. Puede volverse el negocio de publicar para hacer dinero o para hacer un nombre, para hacer una fama. Hay gente que goza con un micrófono al frente, y hay gente que siente la importancia de ser una gran autoridad académica. Y hay gente a la que le fascina tener muchos discípulos. Y uno puede llenarse de esas codicias. O puede caer en la vanidad. Uno puede creer, como algunas veces ha sucedido en la Iglesia Católica, que uno es más infalible que el Papa. Hay gente que dice que el Papa no es infalible, pero habla de una manera como si ellos mismos fueran los infalibles. Hay mucho de vanidad en esto. Y hay mucho de soberbia espiritual. En fin, continuamente como seres humanos, necesitamos rectificar nuestras intenciones. Necesitamos volver a la verdad sobre nosotros mismos. Necesitamos descubrir que primero que todo, somos seres humanos necesitados de protección, de amor, de salvación, de perdón de Dios. Necesitamos descubrirnos necesitados de Dios para hacer verdadera teología. Y en ningún lugar vamos a descubrir, mejor, cómo hacer estos descubrimientos que en la oración. Nuestra tercera tesis dice así. La teología, por su parte, ayuda a la vida de oración porque depura la fe, la esclarece y la expone en toda su riqueza, cuanto es posible en esta tierra. Ya hemos visto que la oración y la vida de fe son indispensables para el teólogo. Pero también la teología le presta un servicio a la fe. Porque depura la fe. ¿Qué es depurar? Depurar es quitar lo que no pertenece. Es como refinar. El oro refinado es un oro al que se le ha quitado la escoria. Se le ha quitado lo que no es oro. Lo mismo tenemos que hacer con nuestra fe. Necesitamos depurar nuestra fe. Y para depurar la fe es evidente que necesitamos examinarla, tenerla como delante de nosotros. Y eso es lo que hace la teología. Muchas veces a la fe se le van pegando otras cosas. Por ejemplo, San Pablo en la Carta a los Colosenses advierte de una serie de peligros en los que estaban cayendo aquellos cristianos porque estaban sintiendo que, por ejemplo, abstenerse de determinados alimentos indicaba una gran perfección espiritual. Y San Pablo viene a decirles no es así y les da unas explicaciones depura la fe. La teología bien estudiada refina el oro de la fe. Además, nos ayuda, como ya dijimos en otra lección, nos ayuda a exponer la fe. Nos ayuda a presentarla. Nos ayuda a enseñarla. Y un poco es eso mismo lo que estamos haciendo aquí. que con la intercesión de la Santísima Virgen María podamos verdaderamente acoger el regalo inmenso de la fe y servir ese mismo tesoro a nuestros hermanos.